La señora Cruz Nuestro grupo se adhiere y quiere demostrar su rechazo a esta injustificable represión y difamación sufrida por el funcionario Antonio Pestaña y solidarizarnos con el afectado. Exigir la reincorporación efectiva en el puesto de trabajo, que no entendemos por qué no se ha hecho ya. Que ya tendría que haberse hecho efectiva, por lo menos, al haber el cambio de Gobierno. Mencionar que no fue el caso único en la anterior legislatura de represalia. Posiblemente fue más grave, pero hubo más casos de expedientes irregulares y gente que ganó juicio, a los que también manifestamos estas persecuciones, nuestra reprobación y el apoyo y la solidaridad con las personas que lo sufrieron. Que lo sufrieron. Y el reconocimiento al trabajo de estos funcionarios, de todos y de toda la plantilla municipal. Pero nos gustaría matizar que los puntos que se proponen en acuerdo en la moción no se recoge una reprobación explícita de estas actitudes. Cuanto menos negligentes, que se califican en la exposición de motivos duramente. Vulneración de derechos fundamentales, mala fe, extralimitación de poder, uso fraudulento de la vía legal, etc. Esta actuación por responsables políticos de la anterior cooperación, tal como se depende tanto de la explicitación de los hechos en esta moción como de otras anteriores, como bien se ha dicho que han sido aprobadas en el Pleno, ha supuesto, como se ha dicho, una utilización inapropiada de medios y recursos municipales sin menoscados a las arcas públicas. También nos gustaría que esto, de alguna forma, se reflejara en la moción. Tanto que se pudiera introducir un pequeño punto de condena de este tipo de actitudes y reprobación explícita de ellas en la propuesta de acuerdo, como que se recoja también el compromiso y no la mera posibilidad de exigencia de responsabilidades. Muchas gracias.